Hola chicos que tal están sean bienvenidos a un nuevo video de Kiss and Graves Y pues bueno el día de hoy vamos a hacer un pelu que es un poco viejo Pero pues quisimos intentarlo para divertirnos un poco Creo que si imaginan pues ya lo conocen Se llama Chubibunny Y pues bueno Ustedes saben en que consiste Insiste en comer bombones a no poder más Y el que contenga más bombones al final pues es el que gana Pues bueno ahorita vamos a hacerlo Mucho mucho más tarde Y pues bueno el ganador obviamente pidió 10 a 4 bombones Y pues el ganador subió mucho orgullo lo digo Y pues bueno recuerden que habíamos dicho sobre el sorteo de una pizza Bueno los siguientes pasos son los siguientes El primero tienes que darle like a este video El segundo es comentar quien eres Tu nombre si es posible Un error Y el último y tercero es que nos sigas en Instagram Aquí abajo vamos a poner el link Y dos links para Facebook Y para YouTube Y bueno gracias por ver el final del video Y espero que estén bien Chau 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 Chau